Pa, pa, para, pa, pa, para, pa, para, pa, para tú Esperaré a que sientas lo mismo que yo A que la luna la mires del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor A que mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo por siempre me quieras llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas distancia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo mi amor esperaré Esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré a que en tu recuerdo por siempre me quieras llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo por siempre me quieras llevar Esperaré a que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas distancia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo mi amor esperaré Esperaré Para, 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 para tú